Con el ingeniero Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay. Bueno, acaba de finalizar la gala Angus, seguramente muy satisfecho por el resultado de esto, pero además porque hace pocos minutos Uruguay en sub-20 salió campeón sudamericano. Sí, es como tú decís, estamos contentos por el resultado del remate, por el resultado del partido. Son cosas reconfortantes. Bueno, un resultado que... Yo te ponía el micrófono recién cuando un colega te estaba haciendo la nota, el celular, informándote que el promedio había llegado casi a 11.000 dólares. Creo que es el máximo promedio de los 12 años de gala Angus, si mal no recuerdo. Bueno, tenemos que revisar los libros. Ojalá sea así por el bien del esfuerzo de la sociedad, del esfuerzo de los vendedores que asumen todos los riesgos y un reconocimiento a los compradores que vienen al lugar donde se vende la mejor genética Angus del Uruguay. Varias cabañas nuevas y varios compradores nuevos además, lo cual debe de reconfortar a la directiva de Angus porque se va renovando, se va refrescando la raza y los criadores, ¿no? Es así. No hay posibilidad de que una raza crezca si no hay reposición y se suman nuevos criadores. Estamos muy conformes. Sabemos que esto es difícil, muy difícil. Mañana ya empezamos a trabajar para el del año que viene. Esto se tiene que entender porque a veces cuando uno habla de precios es peligroso vincularlo a algo no muy terrenal. Acá se está vendiendo el vértice de la pirámide genética del Uruguay en la raza Angus. Y cuando se habla de genética se habla de inversiones a largo plazo. Estas vacas que se vendieron acá posiblemente dejen 20, 30, 40, 50, 60 hijos con los trasplantes embrionarios. Y esto es adelanto para la ganadería del Uruguay. Y bueno, ese nivel habla o está representado por el interés que presentan los que cada año más vienen a un lugar que uno a priori diría vendiendo vacas en el Conrad, en el principal cinco estrellas de Punta del Este. Hace 12 años cuando la idea entró a rondar había dudas al respecto. Hoy se ha afianzado y hoy es un clásico del verano del Este, ¿no? Sí, esto es un reconocimiento a los pioneros, a los que arriesgaron. Hoy es más fácil, hoy es más fácil. Porque este es un remate que ha podido conjuntar dos cosas que son muy difíciles. Lo mejor de la genética con compradores que lo valoran. Es muy duro para alguien vender lo mejor que tiene, desprenderse de lo mejor que tiene si los compradores no lo valoran. Pero en este caso se juntan las puntas y por eso es que se vende lo mejor. Tenemos que recordar de que hoy se vendió una gran campeona del Prado. Tenemos que recordar que en este remate, en los últimos tres años, se vendieron dos grandes campeonas del Prado de ese mismo año, seis meses después. Es la confirmación de que lo que se vende acá realmente bueno. Y no tengo dudas de que lo que se vendió hoy acá, en septiembre, cuando hablemos, hagamos otra nota, seguramente tengamos otras antes. Pero cuando hagamos la nota nos vamos a acordar de que algunas de las vacas con premios importantes pasaron por este remate. Muchas gracias por la nota, gracias por aceptar que viniéramos a cubrir esta instancia que para nosotros es muy importante, es una de las principales del año y por algo hace 12 años que también estamos, no nos hemos perdido ninguna. Gracias a ti Jorge, y para nosotros es muy importante que estén ustedes.